Muchas gracias, Berito de Estanza. Suerte. Nos vemos. Chao, chao. Aquí no nos confundimos de nombre. Eduardo Castillo nos acompaña. Él es único. Único. Qué reemplazable. ¿Cómo está? Buenos días. Oiga, usted va a creer que yo esto lo traigo preparado porque usted se va hoy, que yo estoy inventando los números, pero no. Usted sabe que cada cierto tiempo estamos trayendo lo que es más visto en nuestro canal de YouTube. Y eso es lo que la gente quiere, no lo que nosotros le decimos en las noticias al día. Y lo más visto hoy en el canal de YouTube es una entrevista que hizo Verónica Schmidt en octubre del 2012. No, es que... Mire. ¿Estaba esperando guagua? ¿También? En octubre del 2012. ¿Se acuerda de esto? Qué coincidencia. No, no sé, no sé. Yo le voy a dar un dato por mientras. ¿Esto por qué está tan popular? Porque se llama Aprenda a distinguir los distintos tipos de picaduras. Fue una entrevista que usted le hizo a la doctora de enfermería de la Universidad de San Sebastián, Constanza Lizama. ¿Ahora se acuerda de esto? ¿O no? No. Con tanta entrevista al día, difícil. Ahora, pero es increíble que esto sea lo más buscado hoy en nuestro canal de YouTube. Eso es lo más buscado hoy día. Hoy, lo más visto. Lo más visto. Solo en YouTube, no en nuestro sitio web. Son canales distintos. Bueno, quizás que... Pero mirá ahora, eran 20 para las 3. Eran 20 para las 3. ¿Y fue el 12 de...? En octubre del 2012. En octubre. Claro, hace casi 3 años. Y de hecho, yo estaba, seguramente, si no capaz que haya sido hasta ese mismo día, también a punto de irme con prenatal. Porque mi hija que estaba en la guata, que yo no sabía que era Antonia, nació el 8 de noviembre. Entonces, sí fue los primeros días de octubre y estaba a punto de irme. ¿Ve? Increíble la casualidad. Y Amanda, vestía el mismo color, porque usted sabe, los hombres... Es rojo los dos, ¿no? ¿Cierto? Sí, por supuesto. Sí, claro que es rojo. Ah, ese es rojo y este es fucsia, pero se debe ver como rojo. Rojo, rojo. Rojo clarito. Rojo. Ya, bueno, con ese dato curioso comenzamos el bloque de hoy, este día viernes. Bueno, perdón, lo importante era que si la entrevista de la web no importó algo, ¿cierto? Sí, por supuesto, y tiene muchos comentarios de la gente, incluso de hoy tiene comentarios, preguntando respecto al tema. Al parecer, algo pasó con las picaduras en la última hora en Chile. Los picados de la araña. Bueno, en nuestro sitio web nos saltamos y hay una noticia insólita, a la cual también queremos invitarlo. Ahí va a poder leer de esta noticia que tiene como protagonista un equipo peruano de fútbol que se llama el San Martín de Porres y donde el entrenador argentino, Cristian Díaz, se ha decidido dejar a los jugadores encerrados hasta que ganen. ¿Cómo? Así tal cual, es como una concentración. ¿Pero concentrado o encerrado? Encerrado, una concentración donde pueden recibir una visita de una o dos horas de las familiares, pero no van a terminar la concentración hasta que ganen porque van últimos y es una medida bastante extrema. Es una medida de shock. Sí, así que eso lo puede leer en nuestro sitio web. Bueno, uno sabe que los rayos también impactan a los aviones, pero siempre se dice que no hay que tener preocupación porque la energía se disipa rápidamente y que los aviones están preparados para eso. Pero verlo es distinto. Vean, por favor, esta imagen que nos llega desde Atlanta donde un pasajero en otro avión grabó esta imagen. Evidentemente hay una situación meteorológica bien adversa, digamos, para la aviación. Y vean ahí, la cola de ese avión que va a recibir de lleno el impacto de un rayo. Ahora lo vamos a ver en cámara lenta y demuestra que en el fondo que los aviones están muy preparados para recibir este tipo de descarga. Claramente luego de... Pueden volar sin problema, pero obviamente se tiene que ir a una revisión importante después de esto. Pero demuestra en el fondo. Ahí está, mire, el impacto, un momento exacto del impacto. Ahí está la imagen. ¿Tendrán pararrayos? Se supone que sí, ¿no? Bueno, entiendo que el avión en sí tiene una forma que disipa energía y hace a la sala. Hasta lo que yo sé, en el fondo, está diseñado para que sea así. Así que una situación que fue grabada entonces por una persona en el aeropuerto de Atlanta. Bueno, estábamos hablando del prenatal de Verónica y esta imagen... Usted también está cerca de nuevo. También, también. Vean, entonces esta imagen yo sé que les va a llegar al corazón. Oh, ya. Vean, por favor, a este padre que está en el hemisferio norte, donde están en pleno verano y hay una lluvia de verano, una lluvia tropical. Y el hijo va a ver por primera vez esto. Y entonces el padre dice, ¿qué importa que se moje si este es un momento? Una primera vez, como todas las primeras veces de los niños que son tan especiales. Vean este registro que tenemos también en nuestro sitio web. ¡Ay, chiquita! ¡Oh, mi amor, que no me lo he! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor, que no me lo he! ¿More? ¿Era más, Lesslie. ¿Quieres más en la llave? Soy que parecido con el papa a propósito. ¡Ah! Ok, una vez más. Aquí le vamos. ¡Ah! Aquí le vamos. ¿Ah! Vamos a ir hacia el rango. Vamos a estar alcanzando. ¡Can wil damos! Aquí le vamos. ¡Coo! Vamos a beber! ¡No, no, no! ¡Tanha! ¡Ey! ¡H Gleich! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Cuántas veces ese papá habrá estado en condiciones de hacer eso mismo solo para escuchar que su hijo se ríe? Claro, claro. ¿Y cuánto rato más habrá tenido que seguir en esto? Porque a los niños cuando les gusta algo... Bueno, así que es un video muy sencillo, pero que está de tendencia también a nivel mundial. Y nos vamos a despedir en este bloque de día viernes con algo que era muy propio de cuando todos somos niños. El yo-yo. ¿Quién no tuvo un yo-yo? Pues, todo. Y algunos tenían más habilidades que otros. Siempre había el amigo que era el que como que hacía unas vueltas, ¿se acuerda? Muchas vueltas, sí. Vea, por favor, al campeón del mundo de esto. Imagínense cómo puede llegar a ser el talento de este señor que se llama Jack Ellett. ¿Y qué estás haciendo? Ahora, debo decir que lo único insufrible de esto es la música, ya que hemos tenido discusiones musicales esta semana. Oye, pero se pasó. El campeón del mundo. Claro. ¿Cuánto entrenará al día para hacer eso? Me pregunto yo. Buena pregunta, pues. Buena pregunta. ¿Será que habrá yo-yos especiales así como profesionales y yo-yos...? Yo creo. Claro. Deben tener algunos pesos de específico. Efectivamente. Las mismas cuerdas deben tener, deben ser un material... Pero ¿qué nostalgia? Porque yo, en general, te diría que hace muchos años que no veo en juguetería ni en este tipo de... ¿Verdad? Sí. O sea, si tú hoy día vayas a un centro comercial y decís, necesito un yo-yo, te van a mirar con cara de... Porque algo que es como contemporáneo del yo-yo, que sí ha sobrevivido muy bien, es el cubo Rubik. Sí, sí. Sigue funcionando muy bien. Pero claro, yo-yo, yo poco... El yo-yo, el trompo... Ahora sí se hace un campeonato mundial, sus adeptos de ETERN, ¿no? Sí, claro. No, pero en Chile ya no... No, no, acá no. No van a preguntar por un niño. No, es muy de nicho ahora. Muy, muy... No es algo popular entre los niños. Así que con esa nostalgia de los niños, vimos a un niño y despedimos a Verónica que... Quizás voy a tener uno, no lo sé. Sí, pero no sabemos si es niño o niña. Verdad, porque no sabemos. Oye, un comentario, ¿ah? Carol, a través de Twitter, me escribe y me dice... Una persona fue internada en el hospital de Viña por una mordida de araña de rincón. Tal vez de ahí el interés por el reportaje de la entrevista a la vez. ¿Ve? Quizás se vuelve... Mirá la entrevista de Verónica en la próxima. Buenísimo. Que no lo pique la araña. Qué gran frase para terminar nuestro último bloque. Juntos hasta su regreso. Pique a usted la araña. Eso va a generar comentarios. No, porque Sebastián es un hombre casado, va a ser padre, ustedes, de los pocos solteros que quedan en este año. Sí, sí, es verdad. Ve, aquí se ríe junto con César, que se acaba de matar de la risa, ¿eh? ¿Y por qué se ríe, César? ¿No, es soltero? No. No, sí es soltero. ¿Sí es soltero? Yo sí. No, Eduardo. Ah, no, César está comprometido. No, César no. No. César se casa. ¿En serio, César? Subyugado, diría yo. Subyugado. Te van a reír. Ya. Ya. Buen fin de semana. Que te vaya muy bien. Nos vamos a cuidar. Después paso ahí a decir chao, chao. Chao. Chao, Edu. Nos vamos al deporte 9.54. Bueno, le hemos contado al volante nacional.